El gobierno cerró un nuevo acuerdo salarial. En esta oportunidad le tocó el turno a los trabajadores del subsidio de salud, quienes luego de varias reuniones cerraron paritarias. Los estatales lograron un aumento del 25% en dos partes, más tres cláusulas gatillos de revisión a partir de junio. El tiempo dirá quién está en el sector equivocado. El ministro de Gobierno se refirió a la decisión de Armando Cortalesi y Guillermo Gassenbauer de retornar al alperovichismo. A mí particularmente no me sorprende, dijo. Argentina se ubica en el sexto puesto de los países con más inflación. El registro está liderado por Venezuela, que atraviesa una hiperinflación y ubica a nuestro país en una lista de solo 17 naciones que superan los dos dígitos. Armando Cortalesi y Guillermo